La iglesia es el cuerpo de personas llamado por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo para glorificarle juntos, sirviéndole en su mundo. ¿Qué tal familia de fe? Hoy quiero compartirte sobre la naturaleza de la iglesia tocante a su origen. Y es que para entender la iglesia en toda la riqueza de la verdad revelada de Dios, debemos examinar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunas veces los cristianos usan la frase una iglesia del Nuevo Testamento. Sin embargo, la iglesia visible de hoy tiene una continuidad clara, aunque no una identidad con el pueblo visible de Dios del Antiguo Testamento. El plan eterno de Dios ha sido siempre mostrar su gloria, no solo a través de individuos, sino también en comunidad, es decir, su iglesia. En la creación, Dios creó dos personas y tenían la capacidad de reproducirse. En el diluvio, Dios salvó a varias familias. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham, pero prometió una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y la arena del mar. En Éxodo, Dios no solo trató con Moisés, sino que con toda una nación, doce tribus compuestas por miles de personas que tenían una identidad colectiva. Les dio leyes y ceremonias para realizarlas tanto como individuos y como pueblo entero. En el Antiguo Testamento, Israel es llamado hijo de Dios, su esposa, la niña de sus ojos, su niña y su rebaño. A través de estos nombres, Dios anticipó una sombra de la obra que haría al final a través de Cristo y de su iglesia. Tomando como referencia los significados etimológicos, la iglesia es la asamblea de Dios, porque Dios habita con la iglesia. Y la iglesia está compuesta de personas que están comenzando a conocer la inversión de los efectos de la caída. Así, los miembros de Israel y de la iglesia reciben un destello de la gloria que le espera al pueblo de Dios. Isaías vio y escuchó serafines dando voces unos a otros. Santo, 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 que va de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Juan luego encontró con lo que parecía ser la misma asamblea celestial cuando escuchó a ángeles, a criaturas vivientes y a ancianos cantar. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aunque las visiones de Isaías y Juan son únicas, Pablo le dijo a los corintios que los no creyentes percibirían a este mismo Dios obrando entre ellos. Los no creyentes podrían decir, verdaderamente Dios está entre ellos. Ahora, en cuanto a identificarse con la iglesia, hay opiniones divididas. Algunos sugieren que el Israel de Dios se refiere específicamente a judíos, mientras que otros sugieren que el Israel de Dios son todos los cristianos en el mundo, es decir, judíos y gentiles. La realidad es que el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia no son idénticos. Están muy relacionados y sus relaciones a través de Jesucristo. Israel fue llamado a ser el siervo del Señor, pero le fue infiel. Por otro lado, Jesús es un siervo fiel. La tierra de Israel, específicamente la ciudad de Jerusalén, apunta hacia la redención de toda la tierra. El cielo mismo se conoce como la nueva Jerusalén. Podemos concluir entonces que la iglesia multinacional cumple las promesas dadas a las 12 tribus y la ley del Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo hacia lo que Israel apunta y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Además, podemos decir también que Dios siempre ha tenido un plan para glorificar su propio nombre a través de grupos de personas que él escogió y tomó para sí mismo, los cuales somos su iglesia y tiene su comienzo en el Antiguo Testamento. Que el Señor te bendiga. Que tengas un buen día.